Listo. Ahí están. Yo creo que ya empecemos, Francisco. ¿Me escuchás? Sí, ya te escucho. Ya. No sé si me escuchan en general. Un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poco. Lo que les voy a decir está basado todo en estudios. Nada está al azar o es mi opinión personal. No sé si te envió, te llegó las diapositivas. Sí, las pasé ya en el chat de Telegram. Chévere. Bueno, entonces arrancando un poco, teníamos que el tema va a ser mitos acerca del COVID y las relaciones sexuales como tal. Los que tenían las diapositivas iban a leer en la primera diapositiva algo que me pareció importante, que es el mito de las cavernas de Platón. Mientras sigamos leyendo lo que nos dicen sin investigar, lo vamos a repetir como loros sin tener un porqué detrás. Y arranco con una frase que es el gran arquitecto del universo hizo al hombre con dos orejas y una boca para que escuche el doble de lo que habla y reflexionemos un poco hoy. Lo que hemos escuchado a saciedad en todo este tiempo es los dos metros de distancia. ¿Y por qué los dos metros de distancia? Porque el rato que estamos dialogando o tosemos nuestros aerosoles o flujos llegan a una distancia de 1.8 metros, que sería el primer riesgo que tendríamos en el momento de tener inocaciones sexuales. Obviamente pueden quedar los aerosoles y podemos tener contagio. ¿Cuál es el problema ahora y en qué etapa estamos? ¿Y por qué los cuidados extras de los que deberíamos tener? Estamos ahora en una etapa de contagio comunitario. Al hablar de contagio comunitario, lo primero que debo romperme es este mito de si es que yo no viajé al extranjero o no tuve contacto con alguien que vino al extranjero, no voy a tener la enfermedad. Todos pueden tener ahora la enfermedad. Nadie sabe quién la porta o quién no. Lo que se ha visto y sabemos hasta ahora es que tenemos portadores asintomáticos que serían los más peligrosos porque ellos no desarrollan ningún signo, ningún síntoma, pero sí contagian la enfermedad. Entonces cualquiera de los que estamos aquí podríamos ser portadores asintomáticos. En mi caso personal, como médico, puedo ser yo un portador asintomático de la carga viral que voy trayendo del hospital día a día. Los sintomáticos leves que es la gente que va a pasar en su casa los 14 días, es decir, tengo tos, un poco de fiebre que se controló con paracetamol, un dolor de cuerpo como que me hubieran dado una golpiza entre 20 personas y nada más. El sintomático moderado sí ya es el que va a requerir hospitalización. Es una persona que su fiebre ya no se controla con el simple paracetamol, ya le va a faltar el aire, va a requerir oxígeno. Y el sintomático grave que es el que definitivamente necesita ya intubarse y por lo general su pronóstico siempre es malo. Termina muriendo en la UCI de un hospital. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Todos los asintomáticos, los que yo no sé que tienen la enfermedad. Entonces, ¿qué es el problema en cuanto a las relaciones sexuales? El contacto físico y la saliva. El mismo hecho de hablar, si va a haber besos, puedo tener saliva y ahí voy a tener aerosoles y puedo tener el contagio. ¿Qué es lo primero que debo saber en este punto y romper el mito? O sea, si la saliva me quedó en la piel, entonces ya me contagié, me voy a enfermar y me voy a morir. No, para nada. El contagio es vía aérea, eso hay que estar clarito. O sea, por las fosas nasales o para aquellas personas que tienen respiración bucal, por la boca. Es ahí donde voy a adquirir el contagio. Pero si quedó saliva en mi piel, ya tengo el aerosol alrededor de mi piel, alrededor de la habitación donde yo estuve. ¿Qué es lo importante? Enseguida tendría que bañarme. En mi piel el virus puede vivir 24 horas. En condición ambiental en mi piel, está un medio agradable, va a vivir 24 horas. Es decir, que si yo por A o B motivos me olvidé o no quise bañarme o lo que sea, ya tengo una alta posibilidad de contagiarme. En cuanto al contacto físico como tal, si la persona no tomó las precauciones previas, el simple hecho de abrazarnos o darnos la mano ya me pone a mí en riesgo de quedarme con el virus en mi piel, quedarme con el virus en las superficies, que es lo otro preocupante en este momento de relaciones sexuales. Entonces, topé el velador o las sábanas no las cambié. El virus en tela queda 24 horas, en vidrio y madera hasta 72 horas. Entonces, tendría que tener un cuidado extremo o fumigar mi habitación. ¿A qué me refiero con fumigar mi habitación? No necesariamente voy a contratar a alguien que venga y me ponga la fumigación al máximo. Lo único que necesito es hipoclorito de sodio o cloro, nada más. El amonio cuaternario de quinta generación ya no se está recomendando usar porque se está viendo que presenta lesiones en la piel, alergias y hay personas que están teniendo dificultad respiratoria que podría confundirse con COVID. Por eso ya no se aconseja el amonio cuaternario, sino simplemente cloro, los que tengan acceso al hipoclorito de sodio, eso me ayuda a limpiar las superficies o alcohol al 96%. Con eso desinfectaría la superficie de donde yo estoy. Entonces, vamos rompiendo el mito del amonio cuaternario. Si necesito cambiar mis sábanas, ¿cuál es el cuidado para cambiar mis sábanas? Saco las sábanas, las pongo en una bolsa directo a la lavadora, donde voy a poner simplemente las prendas con las que yo tuve contacto o salí a la calle. Son prendas que estuvieron en contacto o posibilidad de haber tenido riesgo del virus. Automáticamente, después de eso, me lavo las manos, me baño sobre el colchón. Ahora viene la parte del colchón que sí no va a ser agradable. Sí es recomendable ponerle un protector plástico para que lo puedas después botar con tranquilidad, porque al colchón no lo vas a poder desinfectar hasta su base. Es imposible que llegues a desinfectarlo totalmente o que tengas una economía para estar botando colchones todas las veces necesarias. Lo óptimo es un protector plástico y ese sí lo voy a desechar. Y enseguida me lavo las manos. Entonces, ¿cuál sería el protocolo? Saco mis sábanas a la funda, a lavarse, me lavo las manos. Saco el cobertor plástico a la basura y me lavo las manos. O sea, en este proceso hubo dos lavados de manos. Para desinfectar las superficies es en el único momento que voy a recomendar el uso de guantes. Los guantes me dan lo mismo cual sea, porque he visto ahora últimamente el mito del nitrilo. El nitrilo protege más. Al contrario, el nitrilo fue creado para los médicos que tienen alergia a látex o que el talco nos reseca muchísimo las manos por el cambio constante. Eso es lo único del nitrilo. De ahí me da la misma protección que un guante de látex. Entonces, me pongo mis guantes de látex, desinfecto las zonas con alcohol o con cloro, con lo que tenga acceso y desecho mis guantes. Para desechar los guantes o quitarme los guantes, tiene también un proceso para quitarse y el proceso es simplemente topo la parte externa del guante. Nunca debo meter mi mano con guante al interior o lo que he visto. Me quito de un guante, ahora sí que yo tengo mi mano libre, me voy a sacar el otro. Aplausos, te contaminaste solo. Entonces, igual tengo en mi YouTube un video colgado de cómo debo quitarme los guantes, cómo debo ponerme, cuándo los aconsejo, no los aconsejo, pero tiene un proceso para quitarnos los guantes. El otro mito que teníamos antes, y hasta la semana pasada estábamos tranquilos, fluidos vaginales y el semen no tenían virus y nos causaba una tranquilidad enorme. Lastimosamente, exactamente el domingo salió ya un estudio en el New England Journal of Medicine donde en cadáveres no es un gran número, pero se comprobó que el semen tenía una carga viral. No es una carga viral excesiva, pero hay. Francisco, una pregunta. ¿Tú vas a pasar las diapositivas o quieres que te vaya pasando yo? Si las puedes pasar tú, déjame ver cómo va a ser. Porque puedes hacer, compartir la pantalla y seguir pasando las diapositivas. En la parte de abajo, al final, está Share Screen. Voy a abrir, porque el sistema se me va a hacer un trámite con el Mac. Si las pasas tú, sería mejor. A ver, dame un segundito. Que tengo mil cosas de protección. Sí, soy un traumado en ese tema. Ay, ay, ay. Ya, sigue, continúa, por favor. A ver, hasta que me pongas las diapositivas, lo que les estaba diciendo es, el domingo salió este estudio, como les decía, que se observa en el semen sí hay virus. No es una cantidad abrumadora, no es que me van a hacer la prueba con una gota seminal y voy a salir positivo, no. Pero sí hay una carga viral. ¿Qué es lo preocupante de este tema en cuanto a las relaciones sexuales? El virus se absorbe también por mucosa. Obviamente, en la mucosa vaginal, sí va a haber una posibilidad de adquirir el virus. No es una posibilidad elevada, pero está presente. ¿Cómo podría reducir mi riesgo? No lo voy a reducir al 100%, pero, por demás, el uso de preservativo. ¿Tengo un riesgo? Sí, es un riesgo mínimo. Estamos hablando del 0.03%, es decir, 3 de cada 1,000 personas podrían contagiarse. Entonces, el riesgo en este caso es más para la mujer que para el hombre. En el hombre es más difícil porque no tenemos un acceso a mucosa tan fácil como tiene la mujer. La uretra femenina es muy cortita y obviamente está envuelta de capas mucosas la vagina. Entonces, tienen mucha más facilidad de adquirir el virus que el hombre, que la uretra es más larga. Hasta que logres llegar a la mucosa, en realidad, en el hombre, más rápido voy a orinar y el virus con el ácido de la orina va a morirse. Disculpa, ¿en qué, en cómo era el archivo? Ay, ¿cómo era el archivo? Mitos COVID. No, 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 sí, pero ¿en qué programa está? ¿Por qué no está en PowerPoint? ¿En PowerPoint? Sí, señora. Ok. Ya. Por eso pregunté las diapositivas al inicio. Dale, dale. Bueno, las diapositivas tampoco tienen mayor cosa, no me gusta cargar mis diapositivas. Entonces, bueno, en el otro tema ahora más importante, o sea, relaciones sexuales sí o no, ¿qué dicen los expertos? La OMS define que sí podríamos tener relaciones sexuales. ¿Cuál es la mejor opción? Hacerlo con las personas con quien vives o tengo un contacto cercano o un círculo muy pequeño de gente que realmente lo conozco. Y eso me ayuda a la prevención. Entonces, no es el momento de que yo busque nuevas parejas. O sea, vas a correrte un riesgo innecesario. Ahí estoy. Ay, ya. Voy a tener un riesgo innecesario porque no conozco, como les digo, si el tipo o la mujer es un portador asintomático. Siempre estará la posibilidad más y el juego está en su cancha. O sea, si ustedes deciden hacerlo, muy respetable. Pero creo que no es el momento. Si mi grupo de gente es una de las personas que yo conozco, que sé que han respetado la cuarentena como debió respetarse, que han tenido los cuidados del caso, que al venir al sitio donde nos vamos a encontrar, viene con todas las medidas de protección, podría realizar. Cuando no, es el momento de, cuando no conozco a la pareja sexual o voy a conocer parejas sexuales en línea o voy a conocerlo por primera vez, es un momento de ponerla en pausa y es cuando empiezan a recomendar el sexo virtual o el chateo sexual o el Zoom o la plataforma que más se acomoden o a bien tengan. Que obviamente no es la misma situación, pero lastimosamente tenemos que tener claro que la vida cambió. Nuestra realidad va a ser otra por lo menos hasta enero del 2020 cuando tengamos vacuna o algún tratamiento. ¿Qué posiciones o poses recomienda la OMS? Si tiene relaciones con su pareja, debe intentar posiciones que minimicen mi riesgo de transmisión. ¿Y cuáles son estas? Lastimosamente una persona dándole la espalda a la otra, situaciones donde yo no tenga un contacto directo de mis fosas nasales, de mi boca, para evitar correr riesgo. La asociación de, perdón, el Colegio Médico Inglés recomendaba el uso de mascarillas. Si van a usar mascarillas, ¿qué debo saber? Mascarilla quirúrgica, no la N95. ¿Por qué no la N95? La N95 me dificulta el acceso a oxígeno de por sí. El que ya ha usado la mascarilla N95 sabe que no es tan fácil respirar con la N95. Entonces, se recomienda más la quirúrgica que reduce mi posibilidad en un 80%. ¿Qué cuidado debo tener con la mascarilla N95? Que no se moje, perdón, con la mascarilla quirúrgica. Que no se moje. Porque si es que se moja mi mascarilla, ya no sirve para nada. Tendría que cambiármela enseguida. Entonces, por eso, recomendaban este tipo de posiciones donde no haya mucho contacto, posibilidad o riesgo. Entonces, si voy a usar mascarilla, que sea la de tipo quirúrgico, no la N95. Tratemos de que sean de tipo quirúrgico desechable, no las lavables, porque no me queda tampoco la seguridad de si vino lavada, tuve el cuidado o no. Si de preferencia tienen en su sitio para acceder en ese momento a una mascarilla desechable nueva, mejor. Más que nada por seguridad de cada uno. Y viene la ruleta rusa de las relaciones sexuales y el COVID. No hay garantía de que otras personas estén cumpliendo los protocolos. Nadie me puede a mí asegurar que estoy cumpliendo el protocolo. Entonces, ¿qué es lo recomendado? Lo que les decía hace un momento. O sea, tratemos de que sea gente que yo conozco. Va a sonar discriminatorio lo que les voy a decir, pero es así porque pienso que debemos ser también conscientes. Que no sean personal de salud. Lastimosamente, los médicos, enfermeros, enfermeras, estamos en riesgo todo el momento. O sea, no sabemos si la persona que estoy atendiendo tiene o no tiene. Entonces, puede ser que yo soy un portador asintomático y ya les pasé o no estoy desarrollando todavía la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo otro importante que debo saber y tener claro el coronavirus? Una vez que yo adquirí el virus, va a pasar un periodo de siete a ocho días donde se va a incubar. Es decir, yo no siento absolutamente nada. Soy el hombre más feliz del mundo. No tengo ningún síntoma ni nada, pero en esos siete u ocho días sí soy contagioso para los demás. A partir del noveno día voy a tener síntomas. Entonces, en ese noveno día voy a tener que llamar y decir, ¿sabes qué? Soy COVID positivo. Entonces, si recordamos un tiempo atrás, es más o menos como cuando se dio el reventón del virus del SIDA, del virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Es más o menos lo que estamos viviendo ahorita. No sé quién es portador, quién tiene, quién no tiene y entra a ese juego de la ruleta. Por eso se recomienda que sea gente que ustedes conozcan y que sepan que se mantuvo la cuarentena. O sea, recalco esto que es que sepan que se mantuvo la cuarentena como tal. Esto lo escuché recién, lo vi en esta semana y me llamó hartísimo la atención los trajes de látex protectores. Buen negocio para el que lo hizo, pero es un mito absoluto. El que lo hizo está haciendo dinero. Es un mito absoluto porque a menos de que te vayas a poner el látex en la nariz y en la boca para evitar el contagio. Bien. Si es que te vas a poner un traje de látex o un overall de protección, tiene su método para quitarse. O sea, no me lo puedo quitar como a mí me dé la gana. Tiene un protocolo que dura más o menos entre 15 a 20 minutos el poder retirar. ¿Gané protección? No, ninguna que no te dé un buen baño y una buena ducha. O sea, tengo mis relaciones sexuales y automáticamente me voy a duchar. Y estás teniendo exactamente la misma protección. ¿Qué tiene de malo el traje de látex como tal? Primero, si sudo, me está dando a mí el caldo de cultivo perfecto. Tengo que saber que ninguna superficie es 100% impenetrable. Por más que me ponga 10 trajes de látex encima, el látex sigue teniendo espacios en micras donde cepas muy pequeñas del virus podrían pasar. No estoy protegido 100%. Segundo, al estar sudando el virus se encuentra en su caldo de cultivo perfecto para vivir en vez de 24 horas 48 horas sobre mi piel. Corrí más riesgo innecesario. Tercero, no a todas las personas pero sí hay personas que el látex y el sudor les va a producir irritaciones, dermatitis, alergias. No gané nada tampoco, al contrario, gané una alergia de gratis o una dermatitis de gratis o una irritación porque sí. Lo otro del látex extra, ningún tipo de látex va a ser seco, siempre tienen algún método para que te puedas colocar de manera simple. Ese talco, ese lubricante, lo que sea, reseca aún más la piel, me puede lastimar mi piel. Y finalmente, el látex y la mucosa, el hecho de el talco interior que tenga el traje de látex en la mucosa vaginal les va a producir resequedad y esa resequedad produce luego cistitis crónicas y con una cistitis crónica tampoco la vas a pasar muy bien. Entonces, un traje de látex de protección, no, no te lo recomiendo para nada, es un buen negocio para el que lo creó y la gente que lo está comprando pero que sea bueno o una protección, no en lo más mínimo, absolutamente, o sea, termina tu relación sexual, bañate y desecha todas tus cosas, las sábanas y el protector como les había dicho antes, entonces realmente no hay nada y vi en esta semana también el traje de nitrilo de protección, exactamente lo mismo, o sea, te va a evitar la alergia, vas a tener dificultad para poder transpirar, obviamente al transpirar voy a tener otro efecto secundario, si mi cuerpo no puede transpirar, que es la manera como mi cuerpo libera temperatura y me mantiene a la temperatura adecuada, voy a tener un efecto de creer que tengo una fiebre y si creo que tengo una fiebre entonces tengo COVID, entonces ¿para qué voy a correr un susto o un riesgo innecesario? No te va a ayudar, el nitrilo lo único que te va a hacer es evitar que simplemente tengas una alergia pero no te va a dar en lo absoluto ninguna protección. ¿Algún traje que se recomendaría para protección? En lo absoluto, como les digo, en el caso del hombre preservativo porque se ha mostrado que hay una carga viral en el semen, más de eso algún otro traje de protección, no ninguno que el juego sexual no atraiga y todo lo demás y el show y el hecho pero como traje de protección ninguno, más bien la incomodidad del momento y lo otro extra, hay que pensar en el factor monetario también, cada traje de protección el overall de protección solo dura 25 puestas, es decir que en 25 puestas yo tengo que votar y voy a tener que acceder a otro overall de protección, si es traje de látex me va a durar una vez, pues cuántos trajes de látex voy a necesitar innecesario realmente. La inmunodepresión es un tema un poco controversial, hay estudios a favor y estudios en contra, la gente que tiene relaciones sexuales con varias parejas, hay momentos que no sabemos qué trae esa pareja o qué historia sexual tiene detrás y hace que mi cuerpo tenga que reaccionar y defenderse y la comparación que hago yo de nuestro sistema inmunológico es la de un equipo de fútbol, o sea, sale mi equipo al partido por primera vez, reacciona violentamente para tratar de ganar el juego que es lo que hace mi sistema inmune, sale a lo bruto a tratar de parar las enfermedades y evitar que yo me contagie. Hasta ahí estamos perfectos. ¿Cuál es el problema? Si mi equipo de fútbol se juega cinco partidos o seis partidos la misma noche, llega a un punto de cansancio absoluto y necesitan descansar. Mi sistema inmune es exactamente igual. Si tengo que estar respondiendo a diferentes virus, diferentes bacterias en todo momento, hace que yo me inmuno deprima. Es decir, mi sistema inmunológico no reacciona igual. Entonces, sí tengo una probabilidad mayor de adquirir COVID y si tengo COVID, ¿qué es el problema? Que te conviertes en un sintomático moderado o un sintomático grave. Ese es el problema real de la inmunodepresión. ¿Y qué puedo hacer para evitar la inmunodepresión? Evitar estresarme, lo que no a muchas personas les gusta, hacer ejercicio 30 minutos al día, no les pido que se agoten, pero 30 minutos al día, no más de eso. Comer, como les digo, de manera balanceada a medida de lo que podamos y medida de lo posible, frutas, y hasta ahí, nada más que me pueda ayudar con la inmunodepresión. ¿Pero por qué toco este tema? Porque me parece importante que estén conscientes del hecho de que al tener yo varias parejas sexuales, mi sistema inmunológico no reacciona igual que el de una persona sana 100% por darle un nombre. esa parte debo tener claro. ¿Existe algún protocolo para que podamos tener relaciones sexuales? Lo que ya se ha visto y que se ha dicho a saciedad. La persona con la que yo voy a tener mis relaciones sexuales apenas llega al sitio, a mi departamento, a mi casa, al motel, a lo que sea, la ropa con la que fue puesto a una funda. Le voy a entregar la funda el rato que se retire y que se la vuelva a poner, pero la ropa a una funda automáticamente a bañarse completamente, los zapatos a la entrada, si tienen las alfombritas estas con cloro mejor, si no, zapatos a la entrada a bañarse automáticamente puedo tener mis relaciones. Terminamos las relaciones, automáticamente baño nuevamente, en mi caso personal, uso la prenda con la que me voy a despedir hasta que se vista y todo lo demás, se despide, besos, despedida hasta luego, la prenda que yo estuve puesto mientras nos despedíamos a una funda para lavado y nuevamente entro a bañarme y estoy listo. Entonces, el protocolo tiene el antes y el después. El antes llega, dejo la ropa en la funda, baño, tenemos las relaciones, acaban las relaciones, nos bañamos otra vez, se viste, la prenda que yo estoy usando para despedirnos se va automáticamente, yo la pongo en una funda y nuevamente me baño. Si estuve usando mascarilla quirúrgica, la desecho, no me sirve para nada más. Una vez que la deseché, nuevamente me lavo las manos. Ese es el único protocolo de seguridad que podríamos tener. La única manera que se ha demostrado de vencer al virus es jabón y agua, lavarnos las manos y bañarnos. Aconsejo el uso de guantes mientras estamos teniendo relaciones sexuales. No, el guante no te sirve absolutamente para nada, ni siquiera para salir a la calle a comprar, recomiendo el uso de guante porque lo único que haces es contagiar. El guante está para los que tenemos alto riesgo de contagio atendiendo pacientes, para nada más. Recomiendo el uso de mascarilla, los que soportan las mascarillas les va a dar una protección extra la mascarilla quirúrgica. El que soporta la mascarilla M95 la puede utilizar. ¿Puedo darme besos? No, no es lo recomendable porque por más que yo conozco ese círculo, no sé si cumplió la cuarentena como tal. Si llevamos las cosas de manera responsable y lo hacemos de manera adecuada, vamos a reducir nuestro riesgo. No estoy diciendo que no se pueden contagiar. Al salir a la calle te puedes contagiar, cualquiera se puede contagiar, pero vamos a reducir nuestro riesgo. ¿Cuál va a ser nuestro único método de protección? Preservativo, mascarilla y si es que lo logran últimamente se observa el visor. Caso contrario con la mascarilla es también evitar cualquier cosa de roce en mis ojos porque los ojos son mucosa también y puedo tener absorción del virus. Pues preservativo, mascarilla, baño y lavado de manos suficiente para mi protección. Terminado, como les dije, las sábanas a la funda para lavado, desecho el protector, lavado de manos otra vez y estoy listo. Ese es el único protocolo que les puedo recomendar y el único protocolo que tenemos por ahora. la nueva realidad que vamos a vivir, la nueva realidad que vivimos lastimosamente es esta, los mil protocolos de limpieza, el uso de la mascarilla continua, no es muy agradable pero ya y si es que nos cuidamos vamos a lograr salir. Darles una esperanza de que en corto tiempo esto va a pasar, no, de lo que estoy viendo y de lo que la gente sale y respetamos la cuarentena esto se va a poner peor. Entonces de alguna manera tenemos que cuidarnos entre los pocos que nos nos interese hacerlo y lo que tengo que estar consciente y porque siempre estoy pidiendo el cuidado y el lavado de manos y todo lo demás. En todo el país no hay camas de cuidados intensivos para atender a todas las personas que se necesiten. En algún momento lastimosamente y con el dolor del alma llegaremos a lo que se conoce como el protocolo de guerra. Y en el protocolo de guerra el médico pasa a decidir quién tiene más probabilidad de entrar a una cama de cuidados intensivos por su probabilidad de sobrevivir y quién lastimosamente tendremos que morir como perros ahogados. No es otra la expresión. La medicación profiláctica que ahora veo que también se vende la hidroxicloroquina. Si yo tomo hidroxicloroquina profilácticamente no me voy a enfermar. Falso absolutamente. No hay primero ninguna medicación que ayude al virus. Estamos probando con todo. Estamos probando con medicaciones que todavía ni siquiera salen al mercado donde estamos probando. Decido tomar la hidroxicloroquina como método profiláctico. Mala idea. Tienes una alta probabilidad de infartarte. La hidroxicloroquina se da en el hospital con los cuidados del caso porque alarga el segmento del QT. ¿Qué es alarga el segmento del QT? El corazón demora más tiempo en contraerse. Entre más tiempo demora en contraerse más probabilidad tengo que la sangre que está adentro se coagule. Se haga como una especie de gelatina. Al coagularse una de esta una parte de esta gelatina se puede volver un trombo que es una cosa ínfima. Un pedacito de gelatina redondito pequeñito que expulsa mi corazón lo tapa y me infarto. Por eso no se recomienda la hidroxicloroquina. Lo otro que vi que estoy viendo es el cloro dióxido de cloro para evitar falso el dióxido de cloro en grandes cantidades intoxica me causa problemas cardíacos no sirve como medicación profiláctica. El COVID no vive en medios alcalinos entonces alcaliniza tu cuerpo falso no vas a llegar nunca a alcalinizar tu cuerpo porque el pH del cuerpo es perfecto y el pH del cuerpo lo maneja la sangre y el oxígeno entonces quieres alcalinizar tu cuerpo deja de respirar y sácate toda la sangre es la única manera en que lo vas a lograr es que me dijeron que si tomo limón todas las mañanas voy a producir el efecto o que si tomo bicarbonato de sodio voy a lograr el efecto no con el limón te vas a producir una buena gastritis eso sí y te voy a agradecer porque voy a tener de qué comer porque si no se enferman de qué como y el bicarbonato de sodio lo que te va a producir es un buen estreñimiento entonces creo que vas a tener una buena temporada de cuarentena entre estreñimiento y gastritis la vas a pasar muy chévere entonces realmente no hay una medicación profiláctica lo único que puedo hacer es ponerme mi mascarilla y lavarme las manos todo el resto no que sí recomiendo tener cuidado me duele la cabeza toma paracetamol me siento un poco mal toma paracetamol no ibuprofeno no corticoides porque complican el cuadro todo lo que ha salido de que veo ahora de medicación natural puede ser que sirva sí tal vez pero no tengo estudios para yo poder validar entonces decirte ahorita córrete el riesgo y hazlo y no sé si te lo recomendaría puedo recomendarte cosas que sí están comprobadas jugo de arándanos sí sí sirve vitamina C sí te va a servir pero no la vitamina C de me voy a inyectar ahora sí un gramo intravenoso para estar cuidado absolutamente no te va a servir de mucho vas a tener una orina ácida probablemente te va a arder un poco al orinar y no pasa de ahí con que tomes la típica vitamina C de masticar o en un vaso de agua tienes más que suficiente de lo que se necesita nada más lo otro la que vi el COVID produce trombosis y coagulación vascular diseminada entonces hay que tomar anticoagulantes aplausos la coagulación vascular diseminada se produce claro que sí pero es un efecto de la sepsis de la infección ¿qué es la sepsis? el virus atacó de tal manera mi cuerpo que mi sistema inmunológico ya no pudo responder llevándolo otra vez al partido de fútbol estoy perdiendo 5-0 ya no hay nada que hacer por más que le ponga ánimo y diga no son 5 capaz y me recupero no ya estás perdiendo 5-0 es exactamente igual el virus entra a nuestras células cambia la conformación genética de nuestras células y empieza a replicarse es decir empieza a tener hijos eso es lo que hace si tiene demasiados hijos y mi cuerpo no lo puede controlar crece la infección si crece la infección entro en lo que se conoce como falla de respuesta inmunológica la falla de respuesta inmunológica me produce un estado de sepsis y la sepsis en su estadio final me produce coagulación vascular diseminada o sea que si me infecté y soy un sintomático grave si vas a tener coagulación vascular diseminada indudable innegable estoy tomando hidroxicloroquina y estoy viendo que tengo una probabilidad de trombo si innegable porque te alarga el cuté pero no significa que voy a salir y ahora si me voy a anticoagular pésima idea ¿por qué? porque si me corto con un cuchillo no va a haber nadie en el mundo que me pare el sangrado o sea voy a terminar en el hospital por una costadura del cuchillo en el caso nuestro estoy teniendo relaciones sexuales la situación fue demasiado violenta la penetración demasiado fuerte lastimó mi mucosa vaginal venga el sangrado por el anticoagulante que estabas tomando no va a haber cómo te paren el sangrado de esa laceración pequeñita que tuviste en la mucosa vaginal o la situación estuvo demasiado intensa me golpeé la rodilla me golpeé el codo el derrame que te va a dar en el codo te va a parecer que te hubieran dado una golpiza de esas salvajes con un morado que te va a durar un mes en irse que ya no va a ser solo el codo sino todo el brazo ¿debo tomar anticoagulantes? no es innecesario lo único que puedo hacer es tener una dieta balanceada lo otro que se está leyendo muchísimo es que el COVID produce anemia entonces si es que yo me pego y hierro todos los días estoy listo no al contrario te estás perjudicando ten tu dieta balanceada y nada más el COVID produce anemia si al que ya se infectó y es un sintomático grave no significa que si yo estoy anémico entonces ahora si me fregué me va a dar COVID no, no es así no hay personas que podamos decir ¿sabes qué? esta persona tiene más riesgo las personas que tienen más riesgo son hipertensos sí, porque ya está afectado su corazón no va a reaccionar bien diabético sí, el diabético de por sí tiene un sistema inmune que no es el adecuado para reaccionar mal al COVID obesos sí, la obesidad va a afectar porque mi sistema inmune no reacciona igual mi corazón no anda bien es de lo que se ha visto ¿tengo VIH? sí, no te vas a reaccionar bien ¿dependo de drogas intravenosas? drogas de recreación ilícita intravenosas sí, obviamente me va a afectar esas son las personas que tienen más riesgo o las personas que estamos en contacto directo con pacientes o mi familiar ya tuvo COVID entonces estoy ahí y esa es la otra recomendación la persona que ustedes le conozcan asegúrense que no ningún familiar alrededor haya tenido coronavirus porque es un posible portador o ya está enfermo entonces es un riesgo innecesario es todo lo que les puedo decir les agradezco y contesto las preguntas a medida de lo que puedo y sé ya, perfecto pueden hacernos preguntas a través del chat interno también a través de nuestro chat de Telegram a ver qué es lo que quieren saber yo quería hacer una primera pregunta o sea respecto a la inmunodepresión tú dices que las personas que tienen algunas parejas sexuales tienen el sistema inmunológico más deprimido no un 100% pero sí tienes una inmunodepresión el hecho es que lo que te digo lastimosamente yo no sé la historia sexual de la persona con la que yo estoy ergo mi cuerpo tiene que estar en defensa constante al estar en defensa constante llega un momento donde ya mi cuerpo no alcanza a seguir produciendo las defensas que necesita entonces me inmunodeprimo no estoy diciendo que 100% del tiempo estés inmunodeprimido hay momentos del tiempo donde sí vas a estar inmunodeprimida y es por eso que sueles oír es que a mí me da gripes constantemente sí probablemente en esa temporada estoy inmunodeprimido y me va a dar gripes constantemente nos tienen una pregunta dicen ¿cuáles son los pros y los contras de la inmunidad comunitaria? a ver inmunidad comunitaria como tal no vamos a llegar la inmunidad es propia no es comunitaria ¿qué es lo que se busca con el aislamiento? que no nos sigamos contagiando y sobre todo que no colapse el sistema del sistema de salud eso es a lo que empezó a conocerse como inmunidad comunitaria ese aislamiento que nos tienen pero es más el hecho de evitar el contagio sobre todo de las personas que son asintomáticas que fue una de las cosas que llamó la atención hace dos semanas en Alemania donde se hicieron pruebas rápidas y de las pruebas rápidas que se hicieron el 65% de los positivos eran asintomáticos es decir son personas que contagian y no saben que tienen el virus dentro entonces ¿cuál es el pro detenernos en este nivel de encierro o cuarentena para una inmunidad comunitaria? que no sigamos contagiándonos y que en algún momento nuestro cuerpo empiece a reaccionar de la manera adecuada todo depende de la carga viral que yo tenga es por eso que ven que los médicos casi todos terminan en UCI y un gran porcentaje muriéndose porque la carga viral a la que estamos expuestos es súper elevada entonces mi cuerpo ya no puede responder adecuadamente gente que tuvo poco contacto o sabes que mi abuelita estuvo infectada y ya al final es decir en el día 21 yo tuve contacto con ella probablemente mi carga viral va a ser mínima y mi cuerpo va a reaccionar bien y soy un sintomático leve que mejor porque tu cuerpo ya ganó la inmunidad que necesitas eso es lo que se está buscando ¿cuál es el contra de esta inmunidad comunitaria? la recesión económica tan bestia que se nos viene ya tenemos otra pregunta nos dicen depende del tipo de sangre que la probabilidad sea más alta de ser inmune o no? la probabilidad de ser inmune no del tipo de sangre lo que sí se ha visto es que ciertos tipos de sangre exactamente la sangre que más se ha visto que es la tipo O son los que más cantidad se han vuelto sintomáticos graves el tipo A negativo y el AB son los que menos han llegado a ser sintomáticos graves se han quedado como sintomáticos moderados pero ningún tipo de sangre me hace a mí inmune ok dice buenas noches disculpe yo era consumidor de anabólicos de esteroides por un tiempo de dos años hace unos cinco meses atrás los dejé por un motivo de lesión y ya no he entrenado ¿habría riesgo de poder ser propenso al virus? más propenso que otros sí los anabólicos esteroides de porcinos producen inmunodepresión y hacen que nuestro sistema hormonal pase a lo que se llama atrofia todo lo que está en uso tiende a crecer y lo que está en desuso se atrofia entonces mi sistema hormonal tiende a atrofiarse voy a tener mayor riesgo de convertirme en un sintomático grave entonces debo tener muchos más cuidados que la población general es decir yo sí debo usar una mascarilla N95 todo el tiempo que pueda y tenga acceso a ella voy a salir a hacer compras es recomendable que tengas un overall de protección en tu caso sí ¿cuánto tiempo te va a durar eso? por lo menos dos años en que reaccione tu cuerpo otra vez hacia la normalidad desde la última fecha que usaste el anabólico ya dice ¿nuestro cuerpo se defiende mejor en un estado ácido o alcalino? nuestro cuerpo no depende de eso el pH del cuerpo está determinado como les decía por la respiración y la sangre es por eso que en la gasometría el pH óptimo es 7.2 ese es el óptimo de la gasometría si yo tengo un estado ácido estoy en una acidosis metabólica que serían los diabéticos entonces en una acidosis metabólica soy más propenso a convertirme en un sintomático grave indudable pero si ya estoy en una acidosis diabética ya probablemente estoy en una en una UCI al otro lado si mantengo un estado alcalino que es lo que dicen no estás en una alcalosis metabólica la alcalosis metabólica me puede producir infastos mi corazón va a fallar voy a tener dificultad respiratoria también probablemente estás en una UCI entonces no hay un punto de decir si es que estoy en un estado ácido tengo menos probabilidad si estoy en un estado alcalino tengo menos probabilidad no hay eso no existe y no está demostrado ya por aquí nos preguntan yo uso termogénicos ¿cómo sé si tengo COVID? si hay protocolos dice no sé que es termogénico el termogénico es un acelerador del metabolismo que te ayuda a bajar de peso ¿cómo sé si tengo COVID? la fiebre del COVID está superior al 37.3 en el primer día al segundo día va a estar en 38 grados y al tercer día entre 38.5 y 39 grados que ya no cede al paracetamol ¿cómo sé si tengo COVID? tos seca el malestar del cuerpo que no has sentido nunca la peor golpiza que te puedas imaginar multiplícale por 4 dificultad para respirar pero no me estoy ahogando sino voy al baño y me canso o sea soy un tipo que yo hacía una maratón y estaba tranquilo y ahora voy al baño y me canso y debutó con la fiebre pero fiebre real o sea me tomé la temperatura con mi termómetro y registro 37.3 38 39 y no cedió al paracetamol el termogénico te da una sensación de alza térmica y puedes llegar hasta 37 grados y no más no vas a llegar nunca a hacer fiebre con un termogénico ya dice personas con sinusitis o asma son más propensas a contagiarse de COVID las personas con sinusitis y asma no es que sean más propensas al contagio de COVID pero deben tener mucho más cuidado porque son mucho más probables de terminar con un sintomático grave es decir terminar en una UCI también son personas 100% recomendable que usen la mascarilla todo el tiempo y si tengo un ataque asmático y tengo que usar el salbutamol de rescate y darme un PUP hazlo en un punto donde sepas que estás seguro es decir estoy en un cuarto solo yo y no tengo contacto con nadie más porque al darme yo el PUP con el salbutamol abro mis bronquiolos al abrir mis bronquiolos y alguien tosió o habló a mi lado voy a adquirir mucho más fácil el virus entonces si es gente que debe tener más cuidado dice en cuarentena las personas se deprimen toman drogas suaves duras como afectan estos factores en la libido a ver las drogas suaves y duras en este tiempo de cuarentena la marihuana como tal está demostrándose en este momento que el CBD no la marihuana sino el CBD puede tener un factor protector contra el COVID no estoy diciendo que vamos todo el mundo a consumir marihuana que fue lo que pasó con la nicotina puede tener un factor protector ¿cómo afecta la libido? el largo uso de drogas suaves o drogas fuertes alteran mi sistema neurológico al afectar mi sistema neurológico no voy a reaccionar igual a los estímulos es decir si en esta temporada de COVID estuve durante tres meses fumando marihuana lo más probable es que al inicio de mi relación sexual no voy a tener una erección como la esperaba me va a tomar más tiempo llegar a esa erección es lo único que voy a presentar sea con drogas duras o drogas suaves pese a que la cocaína te da un estado de éxtasis y te hace creer un superhombre lastimosamente tu estímulo va a demorar un poco más en llegar al cerebro y que puedas tener reacción para la erección verán Audra Yamir está alzando la mano así que les voy a quitar por favor pueden poner le quiero está alguien alzando la mano y le quiero dar la palabra pero no me deja quitarle el el silenciado Audra ¿me escuchas? puedes quitar tu silencio del micrófono que está alzando la mano buenas noches buenas noches cuéntanos a ver entre tarde me dedico entre tarde de la reunión este qué tan cierto es de que por ejemplo uno un un familiar está enfermo pero se lo presenta malestares de garganta y o sea como si fuera un leve resfriado pero sin temperatura y sin nada esté contaminado de COVID ¿qué probabilidad tiene? puede ser un sintomático leve pero tiene que presentar por lo menos fiebre y una característica básica que se está viendo ahora y que en España por la dificultad de llegar a pruebas rápidas se empezó a usar como una prueba determinante es pérdida del olfato al tercer día sin estar yo tapado en mi nariz pierdo el olfato y al perder el olfato pierdo el gusto ya la comida no me sabe a nada entonces ¿quieres saber si tiene COVID? empapa un algodón o un hisopo en vinagre y acércale a la nariz si le molesta el aroma tienes mucha probabilidad de que no sea COVID sino un resfriado común si es que no siente nada es un paciente que ya es un COVID positivo con un 90% de probabilidad el ardor de garganta es uno de los síntomas iniciales pero en el tercer día ya debe presentar las fiebres si durante los tres días del ardor de garganta yo no tuve fiebre no tuve este malestar del cuerpo de que me apalearon salvajemente o este cansancio de que no quiero hacer nada diferenciándolo obviamente de la depresión si no hubo eso entonces no vas a estar ante un caso de COVID y lo otro es tos seca ¿qué otras cosas podría ser para darme cuenta aparte de la pérdida de olfato presentan diarreas diarreas o lo último que se ha visto es petequias es decir un montón de puntos rojos sobre todo en el tronco en el tórax voy a tener un montón de puntitos rojos 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 que no se me va con nada es probablemente un paciente COVID si no ha habido nada de esto entonces lo más probable es que no sea es decir un COVID negativo no sé si aclaro con eso la pregunta ya nos preguntan perdón por insistir pero en estado alcalino moderado de nuestro cuerpo si bien es cierto no va a evitar contraer el virus ¿va a ayudar a que el sistema inmunológico luche de mejor manera? en un sistema a ver definamos un alcalino moderado o sea el cuerpo humano está en un estado semiológico es decir está en un estado perfecto cualquier punto que se vaya fuera de este estado perfecto me va a arruinar ahora si yo lo alcalinizo tomando todo lo que he visto que mandan el limón el bicarbonato etcétera 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 voy a evitar contagiarme no no hay manera de que evites el contagio que no sea el uso de la mascarilla el lavado de manos el distanciamiento social el ser un sintomático moderado no hay estudios que me digan que si estoy alcalino voy a ser un sintomático moderado no hay un estudio 100% médicamente comprobado que yo pueda pasar ahorita a decirles esta es evidencia científica que me demuestra probablemente me va a ayudar si tal vez estar un poco alcalinizado sin llegar a la acidez el problema es llegar a la acidez de las como les decía la cetacidosis diadética y todo este tema estar al otro lado 100% no pero si mi estado perfecto es 7.2 yo me encuentro en 7.3 7.4 7.5 no, no te va a pasar nada no significa que con eso voy a evitarme contagiarme no, para nada ya yo quería preguntar tal vez las personas que realizan trabajo sexual o que posibilidades o que porcentaje tienen de contraer la enfermedad si empiezan a atender de bueno que ahorita ya están empezando a atender en estos días que posibilidad tengo si son clientes nuevos fuera de mi círculo altísima si es un círculo de clientes que conocí que estoy 100% seguro de que cumplió su cuarentena si sigo los protocolos que expliqué mi posibilidad se reduce posibilidad hay para todo el mundo estamos en una ruleta rusa posibilidad hay para todo el mundo pero si sigo los protocolos los cuidados adecuados si voy a tener un menor riesgo de contagiar ya dice ¿qué opina de la cita de Jennifer Gante ginecóloga columnista del New York Times si tienes relaciones sexuales con alguien infectado por el coronavirus no hay nada que podamos recomendar para reducir el riesgo de contagio completamente de acuerdo si tuviste relaciones sexuales con alguien contagiado de COVID no tengo manera de reducir tu posibilidad de contagio y al contrario con un 99% de probabilidad de que vas a salir contagiado ya o sea igual si te contagias o sea si es que tienes relaciones con alguien así sea asintomático o sea es decir tú no puedes ver si es que tiene o no tienes COVID el asintomático es el más peligroso de todos porque no sabe si está infectado o no pero si es que yo tuve relación sexual con una persona de COVID voy a tener mucha probabilidad o sea llevándolo al ámbito médico si yo entro a quirófano y corrí con mala suerte y la paciente que estábamos operando tiene COVID en un 80% de probabilidad por más medidas de protección que tengamos voy a tener muchas gracias Francisco por ahí si alguien tiene alguna otra pregunta solamente como para recalcar en esto tú nos decías que el protocolo debería ser que entre la persona se saque la ropa se ponga en una funda se lleven mascarillas quirúrgicas ambas personas no recomiendas el uso de guantes recomiendas un baño antes de la relación cuando se termine optar por poses que no tengan contacto cara a cara cuando se termine la relación a darse otro baño quitar las sábanas tener un protector de colchón y luego devolverle la ropa que estaba en la funda más o menos así sería el protocolo en caso de que haya chicas que por necesidad tengan que atender exactamente y obviamente la ropa que tú usaste para despedirte durante el acto igual va lavado en la misma funda y todo lo demás y siempre hay que cambiarse las mascarillas las mascarillas son desechables son de un solo uso el único cuidado que hay que tener es si en el momento que yo estuve teniendo relaciones se mojó mi mascarilla con sudor o con saliva automáticamente me la tengo que cambiar y para los que deseen igual tengo un video colgado en el youtube de cómo colocarme la mascarilla cómo me debe quedar la mascarilla ya para finalizar si es que ahorita por ejemplo eso de que recomiendan de que ya la gente tiene que contagiarse tarde o temprano o sea o sea tú como hablabas en el futuro de que de pronto para enero del 2021 que ya haya una vacuna va a ser seguro salir antes o sea porque en qué hora que no o sea ahí lugares donde ya han dicho bueno ya que se contagien todos y los que tengan que morir que muera o sea tú qué opción recomendarías o sea si es que ya la gente tiene que si nos abren completamente y nos dejan al libre albedrío 80% de la población se va a contagiar y el 1% de esa población contagiada se va a morir el problema de eso es que son números fríos como decía Joseph Stalin una muerte es una tragedia familiar un millón simple estadística entonces el problema de esa gente que se va a morir es cuántas camas de UCI yo cuento y en qué momento llego yo al protocolo de guerra a decir tú vives tú mueres de ese 80% cuántos van a terminar siendo sintomáticos moderados y graves ahora el momento que yo tengo la carga viral en mi cuerpo lo que sabemos es que el sistema inmune adquiere inmunidad adaptativa es decir mi cuerpo ya debería responder y no debería volverme a contagiar sin embargo ahora estamos viendo en Wuhan otra vez que hay casos positivos no sabemos si son que se recontagiaron o son casos nuevos ahora decir la vacuna va a ser nuestra salvación por lo menos nos va a dar una posibilidad de salida ahora esta sí es mi opinión personal decir yo me vacunaría no lo sé porque los efectos secundarios de la vacuna los vamos a ver en 10 años entonces sí es costo-beneficio decir que nos dejen salir hay que estar conscientes que si nos dejan salir y no nos cuidamos 80% de la población se va a contagiar y no sabemos qué carga viral podemos tener o sea quizás tú tienes una carga viral baja te contagiaste eres una asintomática leve y de aquí a mañana sales y grabas un video donde dices sabes que a mí me dio COVID no me pasó nada y estoy vivo y en mi caso yo soy un asintomático grave y terminaba muriéndome probablemente pues siempre se estiraba ese riesgo sería lo óptimo salir y que nos contagiemos todos hasta que no tengamos un sistema de salud que pueda controlar o responder no sería lo óptimo ahora que no estamos domiciendo ya es otra cosa claro dicen a ver querían un poco que nos aclares de esto parece que ha quedado un poco de dudas disculpen la ignorancia si una persona tiene COVID y tiene sexo con otra así usa la mascarilla se va a contagiar así usa una mascarilla lo voy a llevar al ejemplo más graso como para que me entiendan y esto pasó la semana pasada el día viernes un médico de aquí de la ciudad decidió operar una paciente con COVID en el hospital en el hospital no le autorizaron esperó hasta la medianoche y le llevó a una clínica privada le operó ahí al otro día como que nada ha pasado pero 11 pacientes más el día de ayer el médico con todas las seguridades del caso con el que le operó a la señora dio positivo él tuvo contacto con 25 personas de 25 personas 10 acaban de dar positivo si una persona está con COVID y yo tengo relaciones sexuales y él está puesto la mascarilla me da alguna protección recordemos que lo que le está diciendo el semen puede tener carga viral y el látex del condón me va a proteger sí pero no en un 100% el sudor que me pegó en la piel él puede transpirar el virus es un fluido puede pegarme a mí a la piel entonces el riesgo de la población general estamos hablando de que en este momento de contagio comunitario estamos en un 70% de posibilidad de riesgo si no tengo cuidado si yo tengo relaciones sexuales con una persona de COVID ese 70% se transforma en un 90% y la primera parte que disculpe la ignorancia les voy a decir algo que me encantaba que me decían a mí no hay preguntas bobas bobo es el que no pregunta porque se queda sin la respuesta ya aquí dice estas son algunas de las afecciones que produce la acidosis afecciones cardiovasculares y nos da un montón de cosas que produce en la parte del tema de ser alcalino es un tema súper controversial porque empezó a recorrer hartísimo en las redes sociales y el whatsapp y todo pero lo que les decía al inicio yo no puedo hablar nada que yo no tenga una información científica detrás que me respalde todo lo que les he dicho hoy son estudios científicos que el momento que deseen yo se los comparto es información que han salido en jornales médicos pero hasta el momento de la información que he estado buscando no he encontrado una que sea 100% verificable y yo puedo decirle ¿sabes qué? sí si te pones alcalino te vas a salvar y otro ejemplo simple es en China han estado investigando el virus mucho antes que nosotros y lo investigan día a día y descubren cosas día a día si el tema sería que seamos alcalinos ya esa hubiera sido la cura y nos la hubieran entregado claro que sí listo entonces es como súper desalentador porque es como que es todo esto como que todavía se ve como que muy oscuro viendo como para el futuro o sea se ve como que complicado yo creo que no solamente el tema de la enfermedad aquí en Ecuador sino un tema también de gobierno y del sistema de salud hacen que seamos un caso súper especial o sea de aquí sí como tú dices no hay sistema de salud que aguante por ejemplo aquí en Quito ya salió el día de hoy una noticia que el sistema de salud ya no hay camas de UCI en ninguno de los hospitales públicos o sea no es alentador pero son ciclos históricos los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir hemos tenido pandemias sí ya estuvo la gripe española hemos tenido pandemias de viruela la peste negra ha habido un montón de pandemias lo que pasa es que esta nos tocó vivir a nosotros y nos parece súper desalentador porque tenemos un acceso a información impresionante pero ¿vamos a ir saliendo? sí vamos a ir saliendo ¿qué es lo que entristece? que me encerraron en contra de mi voluntad sí probablemente eso me entristece en mi caso personal no tener la información verdadera de cuántos infectados hay cuántos muestros ha habido sí que el panorama económico no es el más alentador entre comillas porque igual en el ámbito económico me parece que estamos ante una oportunidad dorada que tal vez no se va a repetir es el momento de emprendimientos pequeñitos que te da la posibilidad de hacer emprendimientos con internet y que puedes irlos haciendo crecer como un hijo esta oportunidad no vas a volver a tener porque el momento que la economía vuelva a expansión ya no vas a tener acceso a eso la gente regresa a comprar en tiendas grandes a su vida normal entonces tampoco es que el panorama es desalentador y voy ahorita a colgarme porque el mundo me tiene así siempre hay una salida y una luz al final del túnel ya nos dice una persona entonces no deberíamos hablar de cuidarnos teniendo relaciones sin estar frente a frente ni mascarilla simplemente no se debería tener relaciones sexuales si no estás seguro de tu pareja que es el tema que les decía al inicio o sea si voy a tener relaciones sexuales que sea con un círculo de gente que conozco un círculo de clientes que yo conozco y estoy 100% seguro si decir voy a conocer gente nueva no pésima idea el tema es cuidarnos para evitar contagiarme no estoy diciendo cuidarme porque no me voy a contagiar siempre todo el mundo va a tener este riesgo el simple hecho de que sales a la tienda a comprarte un pan ya estás en una posibilidad y en un riesgo así es Francisco ¿alguien más tiene alguna pregunta? levanten la manito pueden aquí ponerla en el chat hasta que llegue esa pregunta quería aclarar una que me había llegado a mí a una de mis redes sociales es un tema que no sé llamar la atención alguna cosa sí estoy un poco mal de la cabeza o sea sí tengo una formación en ingeniería comercial sí soy médico sí tengo un PHD en física actualmente estudio jurisprudencia y hago una maestra en finanzas entonces todo lo que puse y estaba en el flyer es real para la persona que me había preguntado si es verdad sí sí es verdad me he pasado una buena etapa de mi vida estudiando realmente sí las personas que nosotros invitamos son personas muy muy que saben mucho de los temas de los que van a hablar y que se han desarrollado cada uno en su ámbito de o sea de manera prueba y que obviamente están aquí para hablarnos a todos con o con la verdad en la mano nos dicen aquí el hecho de tener un círculo de conocidos no garantiza nada tampoco no garantiza absolutamente nada simplemente te va a reducir o te va a dar algo de tranquilidad no me garantiza nada por lo que hablábamos en contagio comunitario cualquier persona puede ser un portador asintomático incluso el que les está hablando puede ser un portador asintomático que es lo que hablaba al inicio si es que alguna me conocería y me diría no él es de mi círculo de confianza yo tendría que decirles por razones éticas sabes que yo soy médico paso en contacto con pacientes todo el día y puedo ser un portador asintomático no no te da ninguna seguridad absolutamente de nada simplemente es una de las recomendaciones que hace la OMS para el inicio de relaciones sexuales no estoy diciendo que sea seguridad 100% que no te vas a contagiar Dicen históricamente no existen vacunas para la influenza ni el SARS ni el MERS lo que pasó fue inmunidad comunitaria para que se hayan desvanecido ¿por qué se espera una vacuna? Definitivamente históricamente no ha habido vacunas para para las cepas de virus ¿cuál es el problema de las cepas virales? El problema de las cepas virales es la mutación del virus es demasiado abrupta demasiado rápida que no nos permite crear una vacuna en el tema del COVID la mutación ha sido salvajemente acelerada entonces todo lo que vamos descubriendo es día a día ¿a qué nos referimos en el ámbito médico a vacuna? a un virus atenuado es decir yo te voy a dar una carga viral de virus muertos o de información genética muy suavita para que mi cuerpo vaya respondiendo se vaya adaptando y gane una inmunidad adaptativa significa eso que el día de mañana como ya me vacuné no voy a tener COVID no significa que si es que llegas a adquirir COVID no vas a ser un sintomático moderado ni un sintomático grave vas a quedar como un sintomático leve es decir me va a dar gripe mi caso personal el año pasado que estaba otra vez el rebrote de la H1N1 yo tuve contacto con un paciente de H1N1 y me infecté y me dio H1N1 y estoy aquí para contarles y no me muestro porque si adquirí la vacuna me puse fue un virus atenuado y mi cuerpo respondió entonces decir la vacuna me va a evitar contagiarme no simplemente te hace ganar la inmunidad adaptativa y esa es la inmunidad comunitaria de la que estamos esperando lo que se está buscando por eso incluso ves que últimamente estamos tratando de el plasma que los pacientes por favor que tuvieran COVID donen su plasma ¿qué vamos a hacer con ese plasma? vamos a empezar a colocarles a las personas enfermas para ver cómo reaccionan y si eso colabora con su inmunidad mientras en el otro lado del mundo están tratando de atenuar el virus para ver si logramos esa inmunidad adaptativa pero decir la vacuna me va a curar 100% no es falso simplemente te va a hacer que te infectes pero no seas un sintomático moderado ya nos preguntan por aquí tener relaciones sexuales con personas que no tienes la certeza del cuidado negada la práctica de sexo oral o cómo es lo del sexo oral sexo oral con preservativo porque lo que tenemos que estar claro donde yo tenga mucosa tengo probabilidad de absorción llévenlo a la parte de un medicamento el medicamento lo absorbo vía oral porque tengo mucosa oral tengo mucosa en mi tracto hasta llegar al estómago tengo mucosa tengo mucosa sublingual lo puedo poner vía vaginal lo puedo poner vía rectal ahí hay mucosa entonces sexo oral la carga de semen y líquido preseminar puede tener una carga viral por más pequeña que sea yo puedo tener absorción a través de mi mucosa quiero protegerme de alguna manera extra hazlo con preservativo ¿la prueba rápida del COVID es confiable? no es 100% confiable tiene apenas una sensibilidad del 70% y una especificidad del 80% ¿qué quiere decir esto? que de cada 10 personas 3 positivas van a salir negativas y de cada 10 personas 2 personas que no estaban contagiadas van a salirles positivas entonces la prueba rápida lo único que me hace a mí es darme un indicativo para elegir qué personas se van a hacer la prueba del PCR que sí es la prueba definitiva el disrupado que les hace pero como el país no tiene acceso a tantas pruebas de PCR empezamos con lo de las pruebas rápidas ¿existe la posibilidad de que el virus desaparezca así como apareció? no no existe posibilidad de que el virus desaparezca todos los virus que han venido creándose o mutados permanecen en la humanidad inclusive la gente que adquirió el virus lo va a mantener en su cuerpo hasta el día que se muera la gente que por ejemplo contagio hepatitis ya no estoy enfermo no reaccioné no nada pero yo llevo el virus de la hepatitis y su información genética hasta el día que me muera ya nos dicen aquí ahora sí una pregunta ¿hay estudios científicos del efecto emocional sobre la inmunología o de la inmunidad? sí hay estudios científicos uno de los efectos que más se ve es el estrés que te inmunodeprime la ansiedad y depresión me inmunodeprime por eso es que ahora desde la parte psicológica te recomiendan que busques actividades gratificantes no este estrés de sabes que en este tiempo libre aprovecha para aprender italiano y aprovecha para hacerte un curso de alguno busca vainas que te gusten hacer o sea te gusta tocar guitarra entonces siéntate una tarde a tocar guitarra y mi caso personal yo uso cigarrillo electrónico los vapeadores para los que sepan lo que son me encanta estar armando los tanques desarmando los tanques limpiándolos si yo dedico dos o tres días de la semana a eso me encanta hacer ejercicio yo estoy haciendo ejercicio todos los días para buscar esta salida mental y evitar inmunodeprimir ya dice ¿la prueba de sangre es confiable? la prueba de sangre me da a mí un indicador para poder saber si voy a tener COVID pero ¿qué pruebas de sangre me hago? tengo que hacerme una biometría ¿qué me va a salir en mi biometría? probablemente te va a salir que estás anémico y tus glóbulos blancos disparados porque está reaccionando mi cuerpo tengo que hacerme una ferritina la ferritina también va a salirte disparada que me va a dar a mí un indicador de que probablemente tienes COVID te vas a hacer una PCR que es una proteína de reacción inflamatoria del cuerpo si esta está elevada significa que mi cuerpo está respondiendo a algo que le está afectando y finalmente te vas a hacer una LDH que igual si está muy elevada entonces probablemente soy un paciente COVID esas son las pruebas de sangre que yo debo realizarme entonces la repito más despacito porque veo que alguien está notando la biometría hemática la ferritina la PCR y la LDH son las pruebas que yo tengo que hacerme y con esto yo puedo definir para acceder a una prueba de PCR o una prueba rápida de COVID ya dice es correcto es correcto es una afirmación más no una pregunta es correcto he visto ya dos casos de personas que salen positivo con pruebas rápidas y luego se hacen la de sangre y salen negativo efectivamente o sea la prueba para qué se creó la prueba rápida digamoslo así o sea la prueba rápida está creado porque no tenemos todo el personal médico en ningún sitio del mundo hay personal médico como para que vayamos de casa en casa haciendo las pruebas entonces lo más rápido es tener auxiliares de enfermería o lo que aquí se llaman técnicos de auxiliar primaria TAPS que te pinchan el dedo te hacen poner en el reactivo y ven es nada más para eso las pruebas las pruebas rápidas y definir un grupo de población que probablemente tiene el virus y la aísla para nada más pero decir es confiable y ahora sí me salió negativo y no tengo no, falso ¿cómo cree que va a ser el semáforo o plan de reactivación económica riesgos y el punto de balance entre riesgo y economía? a ver la parte de semáforos la veo yo mal manejada esa es mi opinión personal y somos el único sitio del mundo que se ha inventado esto del semáforo para ir reactivándonos no podemos decir lo de los semáforos porque no cumplimos las características básicas de lo que nos pide la OMS la OMS nos pide que hagamos al menos en el 70% de la población pruebas rápidas no hay en Ecuador tantas pruebas rápidas para hacer los casos tienen que haber disminuido aquí no están disminuyendo ni siquiera se ha aplanado la curva pese que se ha hablado de esto debería haber el doble de personas recuperadas que de contagiadas aquí no se ha dado ni siquiera eso y que hablo de una persona recuperada que en dos pruebas de PCR ya me salió negativo aquí a las personas que se les ha realizado todavía no llegan a la segunda prueba negativa pues no cumplimos las características básicas como para decir bueno vamos a salir del aislamiento desde el punto de vista económico desde el punto de vista económico solo estamos en la punta del iceberg pero no es un tema del COVID la recesión ya venía de antes ahorita le estamos metiendo a esto como para lavarnos las manos es decir no fue culpa mía sino es el COVID pero la recesión ya venía desde antes ahorita estamos en la punta del iceberg a nivel macroeconómico es decir a nivel país si va a estar muy difícil a nivel microeconómico como les digo es mi opinión personal pienso que estamos ante una oportunidad dorada de hacer emprendimientos y emprendimientos que van a ir creciendo y emprendimientos de cosas que nos gustan hacer o sea hoy por hoy si tú entras al internet vas a ver gente que está ficto cursos para aprender a tocar guitarra dicto cursos para aprender a hablar inglés dicto cursos de las tortas de no sé qué dicto cursos para que aprendan y es cosas que la gente le gusta hacer e inició un emprendimiento de eso esta es una etapa que no se va a volver a repetir la gente que tiene sus ahorritos y ha tenido ha logrado tener un ahorro espérate hasta marzo se va a caer el mercado inmobiliario y vas a poder acceder a un departamento que vas a poder arrendar o lo que sea desde el punto de vista salud y economía qué equilibrio hay lo que voy a decir va a sonar horrible pero no hay ningún equilibrio los grupos de poderío económico en el país están presionando para que nos saquen antes si tú ves ya quieren reactivar centros comerciales ya quieren reactivar gimnasios ya quieren empezar a sacarnos ¿qué va a pasar? vamos a tener una ola de contagios y en vez de encerrarnos un mes nos van a encerrar tres o seis eso es lo que va a pasar entonces en realidad hay un equilibrio entre riesgo y beneficio entre salud y economía no, no se ve en lo absoluto al menos hasta ahorita no podría decir yo si sabes que estoy viendo algún tipo de equilibrio para nada lo que se ve es corrupción y sobreprecios eso sí ¿durante cuánto tiempo una persona asintomática puede ser fuente de contagio? 28 días 28 días cuando yo gané ya mi inmunidad adaptativa dejo de ser contagioso durante 28 días soy riesgo para cualquier persona dice es decir hay que vivir con el virus la vida que conocíamos ya no va a ser la misma la vida que conocíamos no va a volver a ser la misma no sé hasta cuándo no puedo poner una fecha pero la vida como tal la vivíamos meses atrás no para nada es una etapa de cuidarnos pero lo vuelvo a decir o sea regresa históricamente y vas a ver que esto la humanidad ya lo vivió y hemos seguido y hemos seguido avanzando y ya está es difícil para los niños para ellos si es más difícil como le digo a mi hijo aléjate del niñito no te le acerques pero tendremos que irnos adoptando y tendremos que irnos educando hasta que tengamos un tratamiento una vacuna o alguna cosa pero digamos que hasta enero febrero del 2021 la situación va a ser esta la mascarilla es tu mejor amigo y no debes separar y también o sea para todo para todos los trabajos toman otro otro cariz o sea otra otra forma de hacerse los trabajos te van a obligar a lo que ya se venía obligando en otras partes del mundo sino que el Ecuador estaba quedando la revolución tecnológica que te pasa por encima vamos a tener que hacer teletrabajo si para nosotros es nuevo pero si te pones a ver en otros países el teletrabajo se viene haciendo desde hace 10 años atrás el Ecuador inicia a dar sus pasos de telemedicina en Chile hace 6 años ya estaba la telemedicina y hoy por hoy no tengo ningún problema o sea nos obligaron a acelerarnos nada más y por ejemplo en el caso del trabajo sexual el trabajo sexual va a cambiar al menos hasta enero o febrero del 2021 donde ya voy a poder tener mi clientela y llevar mi vida como antes inicialmente como les digo o sea un círculo de gente muy allegada a mí que yo le conozca y en serio mis clientes si la pregunta que hacían antes pero eso no quita el riesgo no en lo absoluto sigues en la ruleta como todo el mundo y de ahí si vamos a cibersexo textos sexuales videos y todo durante un tiempo y si te pones a ver los videos estos que hacían en el YouTube no sé si alguien la vio probablemente si la película del demoledor de Silvestre Estadón él quería tener relaciones con la chica y era el cibersexo no tenemos intercambio de fluidos de momento vamos a estar así lastimosamente de momento vamos a estar así y también con esto de los eventos y eso tú también crees que se postergue para enero febrero del 2021 es que los eventos son sitios de contagio masivo claro los eventos van a estar cerrados incluso leí la semana pasada que ya en Quito está un grupo de gente tratando de regresar a los autocinemas estaremos un tiempo así hasta que tengamos vacuna hasta que tengamos tratamiento y si tenemos vacuna viene lo que yo te digo o sea no sé si me vacunaría y los viajes todo porque ahorita por ejemplo Iberia dicen que ya se declaró en Blanca Rota las Blanca Rota son un tema habría que ver realmente como tal te puedo hablar del caso Avianca que si lo conozco que estuve en el mercado accionario observándolo y todo si se acogen a una ley de quiebra para tratar de salvar los viajes van a cambiar definitivamente los viajes van a cambiar y tendremos más cuidados y más protecciones probablemente tengo que viajar con mascarillas si o sea la vida cambió durante un buen tiempo hablemos de dos años que la vida va a cambiar dicen no es lo mismo un teletrabajo en condiciones normales que un teletrabajo donde tienes a todos encerrados donde están hijos pareja etcétera y eso causa más estrés completamente de acuerdo lo que pasa es que el Ecuador nunca estuvo listo para el teletrabajo lo único que tenemos son telesclavos porque en vez de trabajar 8 horas trabajas 12 horas y que causa estrés estar encerrado si definitivamente te va a causar estrés estar encerrado y mis hijos y mi marido y todo el mundo chingándome mientras yo trato de trabajar pero lastimosamente tenemos que buscar como hacerlo durante mi tiempo de teletrabajo probablemente mis hijos están haciendo educación virtual y mi marido bueno como los hombres que nos toca ponernos a cocinar y ya está y los que no aprendieron a cocinar pues es el momento de aprender nos dicen la tecnología ya está desde hace años grupo banco pichincha invirtió y seguro perdió dinero con un proyecto e-commerce el tema de emprendimiento en internet ya que en persona va a bajar porque habría de crecer ahora definitivamente el tiempo del e-commerce años atrás fue muy lento en el ecuador y conservamos los miedos de las tarjetas y no pongo mi tarjeta porque me va a robar la inversión del banco pichincha se perdió como tal no si te fijas la banca electrónica del banco pichincha es una de las mejores que tiene el país ¿por qué va a cambiar ahora? ¿y por qué pienso que va a reventar el tema de internet? porque si te pones a ver ahorita es la única manera de ingreso que tengo el que está vendiendo tortas por internet está haciendo ingresos mientras yo probablemente no estoy ganando un centavo el que está vendiendo su curso de guitarra está haciendo algo no te estoy diciendo está haciendo un millón de dólares pero le está dando un par de centavos para vivir de momento y eso va a crecer claro porque si haces unas buenas tortas que le agrada a la gente ya se produce el marketing boca a boca o sea te van recomendando y ya no tengo una persona voy a contratar gente que me ayude y probablemente voy a tener un microemprendimiento y después una pequeña mediana empresa y en sabiduría popular mi abuelita siempre dice la necesidad es la madre de todas las virtudes es un tiempo de adaptarse o sea el que no se adapta a lo actual se va a quedar y el que se quedó le va a arrastrar la corriente con quiebras y todo lo demás ya dice ese tiempo es decir enero 2021 es una opinión personal y será duradero o será un ir y volver de un semáforo a otro enero del 2021 estoy poniendo una fecha por dar una fecha X no estoy diciendo que esa sea la fecha en que vamos a salir el juego de los semáforos ya estamos en el juego de los semáforos o sea si se ponen a ver con la mano y el corazón estamos en semáforo en rojo sales a las calles y todo el mundo lo vive normal estamos saliendo y todo lo demás va a ser un ir y venir de semáforos no lo siguiente que voy a decir si es fuerte pero es lo que va a pasar va a ser un ir y venir de muertos eso es lo que va a pasar así es así es hasta que nos contagiemos los que nos tengamos que contagiar eso nos dicen por acá bancarrotas para acogerse a una ley de quiebra nada más son estrategias ley de quiebra funciona en los Estados Unidos en el Ecuador lastimosamente no hay ley de quiebras entonces aquí no te puedes acoger a una ley de quiebras aquí quebraste quebraste en los Estados Unidos si es una opción el artículo número 11 el que se acoge a Avianca es una reestructuración presupuestaria que en realidad es una quiebra entre comillas es simplemente para tratar de alguna manera salir a flote el de Iberia se acoge en el número 23 ese no lo he revisado no puedo mentir tendría que revisarlo no conozco a saciedad la ley de quiebras de los Estados Unidos dice y ese ir y venir de muertos solo será aquí o sea en otros países todo el lado va a ser a nivel mundial si te fijas el día de ayer en el New York Times salía la noticia que en Alemania a días de suspender la cuarentena tienen pico de contagio otra vez el día de hoy en Wuhan se presentan ya los primeros 11 casos positivos va a ser a nivel mundial estamos en pañales ante el virus el virus muta demasiado rápido cada día está saliendo algo nuevo cuando salió el virus hablábamos de que es mortal solo para los adultos mayores actualmente estamos viendo que te produce daño neurológico te produce accidentes cerebrovasculares en los pacientes jóvenes infartos en pacientes jóvenes aquellos que salieron del COVID quedan algunos con daños pulmonares hablábamos de que los niños no se infectaban hoy vemos que entre el 0.3 y el 1% de los niños no se pueden contagiar sí y realmente yo pienso que es un virus muy cruel porque al fin y al cabo mueres ahogado literalmente mueres ahogado y eso está en mi top 2 de peores muertes dice no vemos cambios no vemos cambios reales innovativos en negocios pagos digitales virtuales en China puedes comprar manzanas al señor que vende mandarinas en la calle o pedir que en Okidoki te den dinero en efectivo a cambio de una transacción todo con poner dos dispositivos generalmente un móvil por unos segundos frente a frente la banca está 15 o más años retrasada concuerdo concuerdo que difícil que es cobrar aquí definitivamente en temas electrónicos estamos retrasados pero lo que les digo o sea estamos ante una oportunidad o sea cambias o te adaptas o te dejas arrastrar lastimosamente la vida virtual va a ser nuestra realidad no sé cuántos meses pero esa es nuestra realidad entonces por ejemplo en base a lo que están preguntando o están dando su opinión ¿puedo hacer una plataforma de tema económico? sí es el momento que si tienes un conocido que haga plataformas base de sistemas te reúnas y lo hagas es el momento en que si puedo hacer una plataforma para vender las manzanas estás en una edad dorada en el Ecuador en el tema virtual ya dice según tu opinión ¿es un virus fabricado o un virus que mutó por naturaleza? el tema fabricado es controversial no podría decir yo si es fabricado no que es un que mutó para mí es un virus es un virus que mutó porque si ves los mercados vivos de China los animales se encuentran en un sufrimiento y estrés abrupto mientras están en la compra de ellos en los mercados este estrés al igual que en los seres humanos genera que el virus se vuelva más agresivo ¿por qué? si mi cuerpo está estresado empieza a consumirme de a poco mi metabolismo se acelera consumo más glucosa obvio el virus ya no está en la condición adecuada para vivir el virus también necesita supervivencia entonces se vuelve más agresivo y tiene que mutar al mutar adquiere el medio adecuado o el que más le convenga en este caso fue el ser humano que se pasó el virus entonces no sé si se ha fabricado no puedo decir 100% hay la teoría porque hay varios laboratorios biológicos ubicados en Wuhan pero la teoría que se habla hoy por hoy y que está en los temas médicos y en varios artículos es la mutación del virus por el estrés de animales dice ok entonces lo que vivimos en Ecuador quizás si sea más extremo sin embargo el mundo entero vive estas condiciones el mundo entero vive las condiciones en cuanto a salud si el mundo entero vive una recesión como la que se vivió en los Estados Unidos en los años 29-30 cuando quebró la bolsa de valores si definitivamente es una recesión que no hemos visto nunca el Ecuador está peor que otros según la Organización Panamericana de la Salud en el diario El Comercio de la semana pasada el Ecuador es el país sudamericano que peor ha manejado la crisis y según el New York Times y el periódico ahora se me va un periódico inglés el Ecuador es el segundo país a nivel mundial con muestres per cápita entonces dice si hay alguna incidencia del COVID según la raza si hay alguna raza con más riesgo de contagio o de poder desarrollar la enfermedad raza razas con más riesgo no lo que se ha visto últimamente no se entiende aún y no se puede decir 100% es que los afrodescendientes reaccionan mejor al virus es decir no llegan a estar sintomáticos graves pero no hay un estudio que diga 100% sabes que los afroamericanos y afrodescendientes no se van a infectar no para nada todavía no hemos llegado a eso dice si eliminas el Guayaquil no debería ser Ecuador como referencia a los noticieros mundiales ya está pasando lo mismo en Quito también lo que pasa es que si eliminas Guayaquil tendríamos que sincerar el resto de provincias en la provincia de Imbabura hablamos hasta el día de ayer acorde a las estadísticas del gobierno que hay 98 casos la realidad es que solo en la ciudad de Ibarra hay 150 casos positivos en la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito yo tengo conocimiento que están en 4 veces más los contagios es decir el número del gobierno multiplicado por 4 la unidad del hospital metropolitano transformó su hospital de día en una unidad de cuidados para pacientes COVID y al día de ayer estaban al tope de su capacidad claro ahorita ya el sistema de salud aquí en Quito hoy salió ya colapsó ahorita ya las camas en UCI no existen y también ya hace los hospitales o los centros para atender pacientes afuera también y ya también estaban llenándose de pacientes entonces ahorita yo creo que estamos en el pico acá en Quito ahora para hablar de muertes per cápita que es lo que hace la organización panamericana de salud y obviamente los periódicos en extranjero se extrapola datos estadísticos es decir nosotros ya tenemos un sesgo es decir sabemos cuánto nos está mintiendo el gobierno en qué porcentaje extrapolamos dividimos para la población y podemos dar un número per cápita aproximado entonces si sería a nivel del Ecuador no solo sacando de Guayaquil dice lo que acaba de decir sobre el tema de afectación una cosa es el tema político y otra es considerar cómo incidieron estos factores mayoría de inmigrantes llegaron desde diciembre de Estados Unidos Italia y España la costa estuvo en vacaciones se realizaron eventos masivos como el 8 de marzo no es obvio que estos son factores para lo que pasó en Ecuador y sobre todo en Guayas que tiene el mayor porcentaje de inmigrantes de Estados Unidos Italia y España bueno definitivamente el manejo en cuanto a la parte sanitaria no estoy entrando a temas políticos porque no hablo ni de religión ni de política ni de judo la parte sanitaria si estuvo mal manejada comparando con otros países por ejemplo Panamá en su primer contagio cerró fronteras para evitar que siga creciendo en el Ecuador el primer contagio lo tomamos a chiste en Guayaquil y en la provincia de Guayas lo tomaron mucho más relajado si se fijan uno de los picos de contagio en las primeras semanas fue en San Borondón porque decidieron hacer un torneo de gol entonces si estuvo mal manejado hubo eventos masivos o sea creamos nosotros mismos las condiciones para lo que estamos viviendo pero realmente históricamente tú crees que sí o sea este como sacar profesionales de la salud también todo o sea yo pienso que se imbrinca o sea quiera que no el tema político porque todos los sobrepresos y todo eso nos dan como las razones por qué nuestro sistema de salud es tan paupérrimo político lo que pasa es que estamos viendo el sistema de salud como que el gobierno da las medidas de protección y todo lo demás pero lo siguiente que te voy a decir es desde la parte médica y esa sí es mi opinión personal para mí como médico ha sido una decepción absoluta a la clase médica y por qué ha sido una decepción absoluta a la clase médica porque no concibo en mi mente hasta el sol de hoy que me digas sabes qué yo soy cirujano entonces yo no puedo tratar el COVID yo soy solo de cirugía pero te mandaste 10 años de estudiar medicina entonces de qué estamos hablando entonces cuáles son los que están enfrentando ahorita la crisis del COVID los médicos generales los médicos residentes los médicos internos pero los especialistas como tales exceptuando neumólogos y cuidados intensivos son pocos los que realmente han tomado conciencia ok me voy a preparar voy a estudiar voy a leer la información que sale del COVID es tan abundante que no te alcanza el día para leer todo lo que debes leer como clase médica te puedo decir si ha sido una decepción que el estado se ha aprovechado se han robado que ha habido sobreprecios sí efectivamente y lo siguiente que voy a decir mucha gente me va a cuestionar y yo sé que no les va a gustar pero es la realidad los culpables de los gobiernos somos nosotros los pueblos tienen los gobiernos que lo merecen o sea nosotros fuimos a las urnas y votamos y quizás me van a decir yo no voté por Lenin yo voté por Lazo sí pero la gran mayoría de ecuatorianos votó por Lenin y esa es la democracia nos dicen ¿qué opinas que la OMS no declaró a tiempo al COVID como pandemia y Estados Unidos retira su apoyo por la mala gestión? el retiro del apoyo de Estados Unidos hacia la OMS también es un tema más bien político por el cambio de potencias mundiales que se veía venir vamos a cambiar de occidentalización hacia orientalización China va a ser la nueva potencia mundial la OMS manejó mal la pandemia definitivamente escondieron correos trataron de demorar pensaron que era algo que se iba a quedar en China y cuando estuvo incontrolable lo reventaron y hoy por hoy se ve los correos de corrupción también a nivel de la OMS en ese tema claro dice China se puso en cuarentena en enero 31 y aquí en marzo 8 se autorizó marchas masivas el tema me parece político porque se dio prioridad a otros temas distintos a la seguridad definitivamente o sea aquí si te pones a ver igual la salida la apertura de centros comerciales la apertura de gimnasios la apertura de empresas que ya salgamos a trabajar son temas de poderes económicos no solo poderes políticos sino poderes económicos que se manejan detrás si ha habido temas políticos y la autorización de marchas todo pero que estamos viendo el resultado estamos viendo más infectados más muertos simplemente estamos viendo el resultado de las malas decisiones cuál es la única decisión que está en mis manos mi decisión personal si yo no tengo que salir a la calle no salgo me quedo en casa tengo que salir uso las medidas de protección y veo que voy a comprar o sea no puedo dejarme comer el cuento de que voy a comprar lo vi y recién voy a comprar guantes de nitrilo con menta porque la menta le mata al virus hasta el sol de hoy yo sigo esperando el virus de que muestre que la menta le mata al virus o que la frutilla les incomoda y que por eso usa las medidas de protección que son mascarillas quirúrgicas desechables y que sean desechables o sea llego a mi casa y la desecho no es que le pego una lavadita y la sigo usando no a menos de que sea una quirúrgica reutilizable que solo me da 50 mascarilla N95 perfecto usa la mascarilla N95 que tengo que saber dura 72 horas entonces ten el cuidado de una hoja una agenda súmale las horitas de lo que estás usando la N95 porque a partir de las 72 horas su cuidado empieza a perderse entonces compre una mascarilla N95 para todo el tiempo de cuarentena no te va a servir para nada tienes que seguir cambiando esos son los únicos cuidados que yo puedo tener me quiero comprar un overall de protección para salir a la calle eres diabético hiperstenso inmunodeprimido asmático si te recomiendo paso soy una persona sana me voy a comprar un overall para salir a la calle no no seas mamón vas a contagiarte más no vas a tener los cuidados y protocolos para quitarte de tu casa entonces en vez de protegerte vas a terminar contagiando eso es lo que está en mis manos a nivel político no lastimosamente todavía no soy ministro como para que me reclame algún día por ahí te veo pero Francisco bueno chicos les quiero agradecer a todos por su participación especialmente a Francisco por darnos su tiempo gracias por el respeto porque en esta en esta ocasión se guardaron las normas de respeto no tuvimos ningún problema quiero recordarles que el día jueves vamos a tener nuestra cita con Jakov que nos va a dar tips para las performers eróticas tips de actuación tips de actorales para las performers eróticas que siguen haciendo este trabajo vía online y es donde tienen que mantenerse según estas recomendaciones también en la siguiente semana vamos a tener Shibari Bondash gracias a la Casa de las Sombras y el tema del día jueves está por definirse entonces les quiero agradecer a todos y nos veríamos entonces el día jueves gracias gracias a ustedes felicito presto para lo que necesiten no sé si en algún otro momento necesiten encantado gracias nuevamente el espacio y espero que haya servido de algo sí muchas gracias a ti Francisco gracias a todos chicos cuídense muchas gracias nos dicen por aquí gracias chau 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 chau